promocionar algunos vídeos que publicaron, bueno hice una publicación en facebook de si querían ser promocionados aquí en mi canal pues me dejaron aquí en su comentario de su canal, su link de su canal y si tuve algunos resultados, tuve como 30 comentarios de su canal y bueno la página que esta de youtubers pequeños creciendo juntos, aquí esta todos los youtubers que me comentaron, vamos desde el primero, para que seamos justos a todos he contestado que si, que aceptado y que lo promocionare y demás bueno, el primer vídeo que voy a promocionar es de el Humberto, Humberto Polo vamos a abrir su canal y vamos a promocionarlo estaré promocionando todos los canales que están aquí abajo, que me comentaron miren, les digo que si quieren ser promocionado, aquí déjenme aquí abajo en los comentarios este que, hashtag, quiero ser promocionado con algunos requisitos que ya se los dejaré aquí en la descripción del vídeo, ok y todos los que están saliendo aquí en este momento, todos los que me comentaron aquí les pido por favor que si se pueden suscribir, yo les hice este favor de ser promocionadas ahora, ahora ustedes háganme ese favor de que se suscriban, ok, ya saben aquí en el botoncito rojo me dan en suscribir, apenas estoy empezando, ya saben como algunos de ustedes que tengo creo 15 suscriptores, no, pero de poco a poco, de poco, voy empezando, no, de poco a poco, ok bueno, estábamos en el Betochan 10 Crook este tiene, como podemos ver, tiene 29 suscriptores cuenta con varios vídeos por lo que veo que es gamer sube vídeos, sube contenido sube material de calidad ya que yo, bueno, por lo que noto este tiene buena calidad, tiene buena resolución sus vídeos este vídeo que dura 1 hora con 7 minutos y 44 segundos yo creo que se lo paso todo mi momento jugando este videojuegos yo la verdad no aguantaría vamos con el siguiente vídeo este, los links de todos los vídeos se los estaré dejando aquí en la descripción del vídeo por si gustan, ir a suscribirse vamos con el siguiente canal que me lo comentó esto contamos en facebook vamos a abrirlo yo ya cerraré este esperamos a que cargue por lo que vemos tienes 100 suscriptores este canal se llama eso es todo lo que te contamos tiene contenido de muy buena calidad ya que sus miniaturas son muy padres como que muy personalizadas ya que cuenta con no muchas ni muy pocas visualizaciones bueno en el otro había otro vídeo aparte en donde si aparte de que me dejen su hashtag quiero ser promocionado y algunos requisitos este también quiero que me pongan hashtag quiero que me critiques porque haré otro vídeo donde quieres o gustas si quieres que critique tu canal o algún contenido o algún vídeo ok o en que si estás bien o que si estás mal si tú quieres aquí está ya como les digo que aquí abajo en la descripción dejaré los links de todos los canales que estoy aquí para si gustan ir a a suscribirse vamos con el siguiente este vídeo lo voy a hacer rápido para que no se haga muy largo el vídeo ok ahora vamos con el siguiente canal que me lo comentó Santi Alegre vamos a abrir su canal se llama su canal Pegual Alegre como podemos ver tiene 22 suscriptores sube contenido de también de gamer aquí como podemos ver de minecraft tiene pocas visualizaciones 7, 23, 20 y 6 aquí podemos ver más vídeos pero me tardaré más en verlos ok un instantito el vídeo en pausa porque tuve algún percan si gustan ir a suscribirse aquí abajo les dejaré todos los links de los canales que estoy promocionando en este momento vamos a cerrarlo vamos con el siguiente que lo comentó que lo comentó Luis el ultrón datos interesantes que quizás no sabías como podemos ver tiene buenas visualizaciones tiene 284 visualizaciones con 58 me gusta y no tiene ninguna cosa así que yo creo que este vídeo es muy buen buen contenido cuenta con 196 suscriptores el canal se llama Top Movies y tiene una buena descripción ya que tiene su cuenta de facebook y tiene 116 comentarios eso es muy bueno o sea que vas muy bien vas muy bien tu Luis vas muy bien Luis vamos con el siguiente García César no me dejo su link a ver vamos a ver creo que si me lo dejó ya te mandé un post no me lo acuerdo para ver tu canal no mame puso su canal bueno vamos a seguirle ahora también comentó Gustavo Bonfantín Bonfantín vamos a ver si me dejó su canal no me dejó link solo me dijo su nombre pero es muy difícil a veces buscar lo siento si llegas a ver este video para la otra déjame tu link para hacer las críticas de videos ahora vamos aquí con el otro es un video que lo comentó Andrés Felipe Rodríguez Betancur vamos a abrirlo como les dije que si quieren ser crítica quieren que critiques su video déjame aquí en los comentarios hashtag quiero que critiques mi video y hashtag este ¿qué les ha hecho? bueno déjenme en los comentarios ah y déjenme sus algunos requisitos para que si quieren ser criticados los estaré dejando aquí en la descripción del video y los links de todos los canales que están viendo o videos bueno este canal este canal se llama TheGamer y un de Pacman él tiene cuenta con 965 suscriptores ya casi llegas a los 1000 tu Betancur con 25 comentarios tiene 91 visualizaciones vas muy bien Betancur con 31 me gusta y un dislike yo voy a ver me gusta vamos a verlo por unos segundos fuerza México que ustedes puedan fuerza México por favor con amigos ayuden para los damnificados ahora vamos a verlo tiene tiene buen intro muy muy buen intro y muy buena música va muy bien este Betancur felicidades vamos con el siguiente el otro que me comentó fue Edier Edier Laya vamos a ver su canal déjenme aquí sus comentarios de que les parece suscríbanse a todos los que están apareciendo aquí por favor como yo les estoy pasando aquí yo necesito su apoyo para que se suscriban bueno este canal se llama Diedem Gamer tiene una portada muy padre cuenta con 615 suscriptores vas muy bien Diedem Gamer como te llamas Edier vas muy bien Edier cuenta con sus miniaturas muy padres muy personalizadas con mucha resolución muy padre cuenta con bueno este video cuenta con 90 vistas 173 173 vistas muy padre mira este tiene 1043 visualizaciones vamos a checar y presenta Diedem Gamer presenta el trailer del canal un canal dedicado a los juegos bueno va muy bien este Diedem Gamer presenta 500 suscriptores bueno vamos con los suscriptores como les digo no quiero que se haga muy largo este video por eso voy muy rápido ahora el otro que me comentó fue vasny garcía jaja pues todos a la verga al no voy a decir que a la verga que todos quiso de otras cosas y yo todavía no bueno pues no dispuso su canal vamos a ver el otro que puso Alexander Andres vamos a ver su canal su canal se llama Alex Alex Chos cuenta con 79 suscriptores y este video que tiene aquí de Server Minecraft 172 Gangster Craft cuenta con 3042 listas visualizaciones y vamos a ver sus videos ah lo que estoy viendo es puros intros ahora vamos a checar uno sube canal de intros muy padre como que apoya a las demás personas son son padre este intro muchas felicidades este tú Alexander que subes intros para apoyar a las bueno vamos con el siguiente el otro canal que me dejó fue derbys o artíos vamos a abrirlo castro y infectado es un video yo 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 creo que voy a mi canal este video cuenta con seis vistas y cuenta con suscriptores por favor los dejaré todos los comentarios apareciendo aquí se los dejaré aquí abajo todos los links y para que apoyemos a esas personas que no cuentan con muchos suscriptores como yo por favor suscríbanse a mi canal y de estas personas que están pasando y más a esta persona le de su like no suscribir caso y díx por favor apoyen 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 monos entre nosotros yo creo que duró muy poco no lo entendí yo creo que es como que la presentación de este canal no bueno siga así y se empacienta y tendrás más visualizaciones y suscriptores ok vamos con el siguiente me comentó juan joselino me dejó su espera me dejó su canal aún mira a ver dejemos ahí que ver ay dice este canal no existe que pasó ahí este tu juan juan jose que pasó ahí no puedo hacer nada lo siento mucho juan oj yo creo que me dejaste maturing vamos a dejarlo tu can no vamos a poner dice que este canal no existe ya ojalá ahí lo veas y me respondas ok si quieres ayuda mía mandame inbox ok vamos con el siguiente que me puso alex vicente galas me dijo yo y yo le dije tu canal pero no me lo apuesto no sé si ya lo pasé o bueno sigamos otro canal otro canal que me puso fue michelle granados menami vamos a verlo cuenta con 9 suscriptores y tiene tiene muy padre sus miniaturas muy personalizadas pero cuenta con muy pocas vistas visualizaciones hay que apoyar a esta gente por favor mírase que tuvo 107 vistas probando rewolf rewolf de urgo lake of leggins no sé si así sería pero la verdad no sé bueno hay que apoyar esta persona por favor si vamos con el siguiente canal que me comentó pablo pablo alejandro vamos a bajarte pablo alejandro vamos a ver su canal ray 350 chules así que promitio dime en el comentario tiene 191 suscriptores no no tiene página principal no tiene como que un video de bienvenida tiene ah sube intros y videojuegos es como gamer intros vamos a ver este intro más apagado no sé la verdad si se vean intros ya estoy diciendo intros y la verdad no sé vamos a checar muy padre muy padre este intro es tuyo déjamelo aquí en mi comentario si no para que me lo pase bueno sigamos con el otro el otro la otra persona que me comentó fue Miguel Díaz vamos a abrirlo puta friendzone cuenta con 44 suscriptores este llegó a los 84 visualizaciones vamos a ver su video cuenta con 7 videos con pocas visualizaciones hay que ayudar a esta persona por favor amigos que están viendo este video y los de facebook que comentaron esta publicación ok suscríbanse a mi canal por favor así como yo estoy ayudándolos a promocionar sus videos ahora yo quiero que ustedes me ayuden a mi para que me para que se suscriban a mi canal ok vamos con la siguiente persona apoyo youtubers a ver vamos a abrir su video a ver creo que mal error de oro estábamos en donde estábamos en donde estábamos en vamos a abrir el video cuenta con 285 visualizaciones con 60 likes como veo que tienes voz de loquendo o no no tu apoyo youtuber si me puedo dure loquendo cuenta con 1000 punto 9 suscriptores muy padre oye oye yo tengo una duda si yo llegaría los 1000 creen que me regalen un un botón de los 1000 suscriptores déjenmelo aquí abajo en los en los comentarios por favor el canal se llama loco mundo y fue publicado el 16 de septiembre el 16 de septiembre de los 17 muy bien vas muy bien loco mundo sigamos con leonardo brancho me dijo su canal esta persona Lolo Troy cuenta con 113 de sus suscriptores tu leonardo si leonardo verdad si cuenta con 113 suscriptores con pocas visualizaciones este video llegó a los 143 vistas pero tiene poca visualizaciones las cosas por ser estas personas favor amigos como podemos ver sube videos de todo gamers de minecraft tutoriales tutoriales más historias de teoro creypasta con letra de todo como que de todo no bueno sigamos muy muy bien lo 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 sigamos con la siguiente justin loredo montero vamos a ver su video justin justin cuenta cuenta con 22 suscriptores su canal se llama mister loredo xd tiene apenas 4 videos que ha subido con muy pocas visualizaciones ayuden a esta persona a suscribirse por favor amigos sigamos con el siguiente jose ángel me puso y eso cuanto será cuando será ya lo voy a subir en otros momentos amigo jose ángel bueno lumia subió su canal vamos a verlo yo creo que este este video si va a tardar este mucho tiempo si quieres si quieres ver si aparece aquí espera ve el video para ver en que minuto apareces ok tiene 150 suscriptores me gustó mucho la foto de portada lumia lumia zx su canal se llama lumia xzx cuenta con 150 suscriptores como por lo que veo tuve contenido de minecraft como que es gamers no pero muy vas muy bien tu este lumia cuenta 150 suscriptores sigue así y cuando ve ya llegaras a los 1000 la otra persona que comentó fue jesús nava comentó su canal su canal se llama alehox alehoxhd cuenta con 29 suscriptores me gustó a ver mucho su foto de portada cuenta cuenta con vamos a ver sus videos cuento con muchos videos no muy padre y como por lo que os hubo videos de minecraft como también así como tutoriales de juegos como este descarga instala la paridad dos todos vamos a verlo cuenta con 49 sus visualizaciones perdón bueno sigamos muy bien alejos xd digo hd tiger oviedo me dejó su canal como les decía si quieren opinar su video quiere criticar este déjenme aquí hashtag quiero que critiques mi video y algunas este algunos pasos que tienes que seguir para que puedas ser criticado tu video suscríbete por favor a este canal por favor para seguir subiendo críticas de algunos videos ok así como también subiré algunos contenidos de todo de tutoriales música parándula de todo un poco así como se llama mi canal de todo un poco ahorita estoy en otro canal ya que no puedo entrar a mí bueno este canal se llama Craig cuenta con 2268 suscriptores creo que ha sido el mayor que ha visto ahorita como le haces este Craig ¿qué? ¿cómo le haces Craig? déjame leer los números ¿cómo estás para subir mucho de suscriptores bueno por lo que veo sube es gamer sube juegos o películas o que son especial mil subs preguntas y respuestas muy bien tu croc Craig ¿cake? sec o cake no sé cómo se pronuncia como les decía sus videos cuentan con tres mil visualizaciones mil muy padre vas muy bien que sigas sigamos con el siguiente video o canal el otro el otro que me comentó fue O'Neill Vicente García dice un es el único que se llama así por favor pronuncialo lo siento vamos a ver si me dejó aquí si o no así que me dejó de todo un poco no man que me pierde mi mi nombre de mi canal vamos a ver cuenta con 26 suscriptores como por lo que veo sube puro canal de gamers o tutoriales de como poner un pack de textura en minecraft sube tutoriales y gamers muy buen contenido muy buenas miniaturas muy padre tus videos ok así así y así así va todo un poco está muy padre tu tu de perfil bueno sigamos el otro que me comentó fue Leonardo Damian Noa Gamarra no sé de qué país déjamela en un comentario si quieras haber pedido vamos a ver su canal o su video cuenta con 96 suscriptores su canal se llama The Music Rot muy padre su punto de perfil cuenta con 383 visitas este canal yo creo que este es de bien venida no a su canal sube contenido de juegos de música y demás muy bien vas muy bien este domusica vas muy bien sigamos el otro que me comentó fue Daniel Núñez me dejó un video vamos a verlo este video lo de corrido para que vean que esto no fue ninguna farsa por aquellos personitas que comentaron que se hiciera falta no esto es 100% real cada que suba publicaciones así que como estos son 100% reales ok no se deben llevar por los comentarios negativos bueno este video se llama land of date prueba se ve bueno el juego vamos a verlo vamos a ver el video se me hizo como que conoció al juego de rante auto el gt ch a cuenta 41 visualizaciones y 7 likes cuenta con 43 suscriptores y el canal se llama skitch youtube banners logos y perfil vas muy bien este skitch vas muy bien sigue así y bueno sigamos el otro que comentó fue miguel santafé vamos a ver su canal o su video no se que haya puesto es un video el mejor gameplay siempre vamos a verlo bien lo había visto sabes bueno si quieres ser criticado ya sabes déjame aquí hashtag quiero que critiques mi canal y algunas pasos que tienes que llevar a cabo porque ahorita iba a criticarlo pero dije no tienes que hacerlo en el otro video si quieres este canal cuenta con 129 críticas el canal también se llama miguel santafé aquí te deja sus redes sociales cuenta con 8 likes debo dar miguel ok muy bien muy bien miguel vamos a seguir el otro que me comentó fue agustín gonzález es un video vamos a verlo ganar dinero con adflip adflip like fácil sencillo y rápido como como le haces a ver déjame en los comentarios de como le haces no quiero ver el video porque hay veces que la verdad no se si sea real o no déjamelo aquí en los comentarios y ponte en contacto conmigo para ver si es cierto me sirve o para que me vayas guiando va este canal cuenta con 364 suscriptores el canal se llama thisgamer 89 este video cuenta con 28 vistas le voy a dar mi like sigamos con el siguiente en lo siguiente no lo veré porque ya ya es muy tarde y como que ya se está haciendo muy largo este video el siguiente que comentó fue Wilmer Patino es un video es un video Anabel Reznau es de la muñeca Anabel de la película cuenta con 43 suscriptores tiene un comentario 43 vistas 3 likes y el canal se llama Reznak Viz oficial vas muy bien sigamos el siguiente que comentó fue Camilo Varón Acoste puso Are vamos a ver que puse yo le puse tu canal y no me contó bueno no me lo puse pues perdíse la puerta vamos con el siguiente Sergio David Piñeros Cardosa me dejó su canal déjeme un tratito para ponerle pausa a este video porque ya como que como que se me está llena la voz este bueno nos quedamos en el canal de Sergio P este me gustó mucho su portada está muy diamante cuenta con 144 suscriptores y sus videos tratan de sube contenido como que de intros reviews entre otros cuenta con muchos videos muy padres bueno sigamos no no les estoy como que viendo mucho porque como el video ya estaba durando un buen estaba durando 33 minutos ya casi más de media hora no inventes bueno si quieres ver si quieres ver menos una aquí velo hasta que diga ok diga bien hasta que final bueno el otro que comentó fue Iván uy hay sus nombres Iván Iván Wicca puso Iván Rex 1000 le puso yo creo que su canal porfa su link y no me lo lo siento daniel 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 figueroa vamos a ver me dejo un video cuenta con 47 reproducciones con 22 likes su canal se llama versuok cuenta con 25 sus directores y aquí como podemos ver deja sus redes sociales no no deja sus redes y su página vamos a mi manera se llama el video vamos con el otro me dejo cintia vega su canal vamos a ver su canal su canal se llama mago y co cuenta con 45 suscriptores y cuenta que creo yo creo blogs vamos vamos a ver su canal cuenta con 71 visualizaciones y con just like vamos a regresar es bloggers bueno sigamos con el otro los canales que tienen muy pocos suscriptores por favor apóyenos con solamente la otra persona que comentó fue eva luna me dejo tu canal su canal se llama necomay cuenta con 2896 suscriptores déjame aquí tu comentario por favor eva si no eva si de como subiste mucho de suscriptores bueno sus videos llegan de 1000 a 4000 visualizaciones sube demos demo de bosque comal bueno y entre otros sigamos suscríbete a mi canal lo otro que comentó fue lo me dejó su canal su canal se llama caribe caribe sur films caribe sur films tiene con 351 suscriptores tiene sube contenido de música sigamos el siguiente comentó fue manuel jose me dejó su canal su canal su canal se llama manuel todo sobre minecraft como aquí dice su nombre todo sobre minecraft sube contenido de minecraft tiene 141 suscriptores ok sigamos a todos que les pase por favor suscríbanse a mi canal por favor el siguiente comentó fue camilo me dejó su canal su canal se llama super camilo cuenta con 57 suscriptores y sube contenido de minecraft de todo de todo no más o menos yo lo creo sigamos suscríbanse a mi canal el otro que comentó fue julio rico subió un video de un video su video se llama no entiendo nada vamos a ver cuenta con 37 visualizaciones y 10 likes y tiene 166 suscriptores el canal se llama julio rick 7 vamos con otra persona el otro que comentó fue brian alejander me dejó su canal cuenta con 14 suscriptores y sube contenido ven como comienzo primero en youtube porque hace tutoriales o blog vamos con el siguiente díganme en los comentarios si se oye bien mi voz y si no para a ver si me si me alcanza porque la verdad no cuenta con rojos ese comentó fue yael yael gonzález me dejó su canal su canal se llama yoelito show cuenta con 151 suscriptores y sube contenido es bloggers sube contenido de él mismo grabándose de retos de todo de todo muy bien suscríbete a mi canal amigo el otro que comentó fue Omar Fernando Rubio dejó un video vamos a verlo este grabó tiene 66 visualizaciones con 8 likes cuenta con 319 suscriptores y su canal se llama Omar Rubio dice ¿cuál es el color real del agua de Xochimilco Ciudad de México es bloggers yo creo nos sigamos el otro persona que comentó fue Emerson Steven Quispe Morales me dejó su canal y cuenta con 175 suscriptores sube contenido de él mismo haciendo racha en Skiwars yo creo que es gamer o no sé tiene muy pocas visita mira como este video 3000 punto tres visualizaciones muy padre sigamos el otro que comentó fue en donde nos quedamos bueno en Fercho Arteaga Arteaga Fercho Arteaga me dejó un video de Crash Royale Crash Royale un mundo sin salida continuará cuenta con 31 likes y tiene 814 suscriptores mi padre su canal se llama Fercho A doble A es él cuenta con 122 visualizaciones y sigamos el otro que la otra persona que comentó fue Dominica Daniela García pues dejó su canal la persona esta tiene 149 suscriptores sube contenido de ella misma como es vlog apóyanla a si tiene sus redes se los aquí y bueno sigamos la otra persona que comentó fue Roberto Andrés Ramos ya tu o sea que no se dejen llevar por los comentarios negativos esas personas que comentan negativamente es porque les va mal en la vida lo tenía que decir esta otra persona que comentó fue Clara Monpean sabes que todos a la medida te van a comentar verdad digo obviamente no por eso puse esta publicación para que comentaran bueno la otra persona que puso fue Chipo Matelat subió su canal de youtube vamos a verlo ya casi acabo pues lo voy a dar un rápido porque ya va a durar casi una hora este video quiero que dure mucho esta persona tiene 80 suscriptores sube sube contenido de como que de música o de que es o de ah no dice geometriz yo creo que es gamer bueno vamos con el siguiente video la otra persona que comentó fue Frank Valdés me dejó su canal o un video donde queda un video como enamorar a un amor si ya se se el galán bueno es vloggers cuenta con 218 suscriptores y 10 likes y un dislike ya le di a todos los videos que estoy pasando les estoy dando like cuenta con 16 comentarios y su canal se llama frank valdeza suscríbete a mi canal amigo la otra persona que comentó fue un video dice merlin romero vamos a ver soy buen niño este pausa todos los videos porque no quiero que que como que interrumpan interrumpan el video bueno cuenta con 64 vistas visualizaciones con 8 likes y cuenta con 239 suscriptores el canal se llama nerlin romero y sigamos la otra persona que comentó fue este es el mismo nerlin para que no digan que me pase uno la otra persona fue gabriel alejandro este no sabe si sea un test o no sé que una página de internet yo solo estoy viendo canales de youtube no páginas de web dominica esta ya la abrí esta ya la acabo de abrir ahorita matías silva yo mi canal es memito kawaii ahora vamos vamos a ver si me dejó su link en su canal si si me dejó canal vamos a abrirlo mi canal se llama memito memito kawaii es este vamos a abrirlo tiene 40 suscriptores sube contenido de es vloggers sube videos de él mismo también así como que como que tutoriales o de también sube videos de gamers y etc sigamos la otra persona que te comentó fue felix que puso yo wey ya le puse el link de tu video y no me lo puso bueno sigue participando otra persona que puso kristina remux puso yo vamos a ver si me puso su link de su video o de su canal si me puso me puso un video vamos a esperar que cargue dice él no sabía que yo era trans o sea que trans visual storytime kristin lemux es bloguera y cuenta con 1000.6 suscriptores cuenta este video con 52 likes y 10 dislikes su canal se llama kristin lemux y cuenta con 219 vistas este video vamos a ver un bueno antes de ver el video leo se invito a que se suscriban si no se han suscrito para que podamos ver más aquí en este canal y creciendo poco a poco bueno es tan personal es ella es una bloguera sigamos muchas felicidades a la christina muchas felicidades siga así y no te dejes llevar por la disminución con los comentarios negativos de las otras personas ok tú siga adelante el otro que comentó fue edison inga me puso su canal no un video me puso su video el video se llama el mejor truco de magia 2017 porque no lo crees este canal se llama rooper369 cuenta con 527 suscriptores con 77 likes y 3d y 3d like vamos a ver un segmento del video como que es un pequeño tutorial más o menos cuenta con 908 visualizaciones bueno sigamos la otra persona que comentó fue jose dairo ramírez que dejó su canal vamos a verlo esta persona cuenta con 319 suscriptores y sube contenido de minecraft y es bloguero y como que tutoriales ok happy gamers r1 muchas felicidades con tus videos muy buenas miniaturas personales muy llamativas la otra persona que comentó fue zajet jose brito puso bodas solo pendejadas este ya como acabo de decir les comentan comentarios negativos son las personas que tienen muchos problemas la verdad no se de que pero no me importa vamos hay que ignorar esos comentarios negativos no me importa y seguir adelante ok la otra persona que comentó fue jose gonzález vamos a abrir su canal que dice hepatitis vamos a abrirlo se llama hepatitis y cuenta con 176 suscriptores les estoy dando pausa todo el video porque no quiero que interrumpan el video ok cuenta sube contenido de es como que tutorial hace tutoriales y también sube como que de minecraft etc sigan que yo creo si es el último comentario por fin bueno eso ha sido todo espero y no les haya aburrido mucho este si vieron su canal aquí en este video por favor les pido que se suscriban así como yo les ayudé para que yo promocionando este video sus videos sus canales yo quiero que ustedes me ayuden a mi a suscribirse ok y le den like a este video y ya saben si quieren críticas de sus videos o de sus canales déjenmelo aquí abajo con hashtag quiero que ser criticado quiero que criticas mi video de youtube o quiero que criticas mi canal y algunas características o pasos que tienes que seguir para que puedas ser criticado ok dejan aquí en los comentarios si apareció y las preguntas que fui diciendo de como lo hiciste para tener muchos suscriptores espero que les haya gustado mucho amigos y por favor suscríbete por favor por favor suscríbete y bueno eso ha sido todo espero que no se hayan aburrido mucho ok bueno bye